Aromática o amarga la hay para todos los gustos. Alemania produce 40 tipos de cerveza. Existen más de 5.000 marcas diferentes y no solo a los alemanes les gusta. Me encanta y sobre todo me gusta que la sirvan en jarras tan grandes. Los cerveceros alemanes han pedido a la UNESCO que su fabricación sea patrimonio cultural de la humanidad. Los alemanes de la cerveza saben qué están bebiendo. Saben que solo es natural y pura si se han empleado cuatro ingredientes. La cerveza alemana lleva siglos fabricándose de acuerdo a una estricta ley. En el siglo XVI se estableció que solo se puede utilizar malta, lúpulo, cebada y levadura. Y aún así, cada cerveza sabe diferente. Incluso siguiendo esta ley, se pueden lograr sabores muy diferentes. Muchos olores y variedades. Con estos cuatro ingredientes se puede obtener una gran variedad. Dentro de dos años, en el 2016, cuando la ley de fabricación cumpla cinco siglos, se sabrá si la cerveza alemana entra en la lista de la UNESCO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!